Sí, así es. El viernes pasado se ha realizado esta medida judicial en el Club Huracán, donde ha comparecido Rafael Grasso, que lo ha ido acompañando yo como parte querellante en particular, y ha hecho la descripción de los lugares donde se habrían cometido los abusos, ha descrito prácticamente todo el club, como él había relatado la denuncia, y también el salón, que a pesar de tener unas modificaciones edilicias, él lo ha reconocido, lo ha marcado, incluso lo han marcado los integrantes del equipo de la señora fiscal, donde estaban ubicados los tablones, donde se lo había escondido él, el señor Manfredi, todo eso lo ha reconocido él, y la verdad ha hecho un relato claro y concreto del lugar. Los detalles han sido muy relevantes referente al lugar, porque recordemos que uno de los hechos que relata Rafael Grasso, mi representado, a quien yo represento como querella, uno de los abusos había sido situados en el Club Huracán, con el mismo modo operandi, de llamarlo al menor para que vaya a entrenar, lo llamaba un horario antes de que lleguen los demás chicos, procedía a echar llave en el candado de la puerta de ingreso, y en este caso a Rafael lo había llevado a un salón contiguo de usos múltiples, que él lo ha reconocido, ha descrito, y ha relatado los hechos que ya lo había manifestado anteriormente. Con posterioridad a la inspección que se ha realizado en el Club Huracán, la división criminalística y el Ministerio Fiscal se han trasladado a Ayacencia, al puente carretero, donde está situado el Estado Único, que ha sido otros lugares donde él había denunciado, y también a los predios a Ayacente, que era agua y energía, donde es el otro hecho lugar que él describe en la denuncia. Con respecto al lugar del Club Huracán, es un lugar donde, digamos, en este caso Manfredi habría actuado sobre seguro, por eso citaba al chico a solas, al poner el candado, bloquear la puerta, no tendría acceso a otra persona. También otra de las víctimas ha hecho el relato de que también con el mismo modo operando, y aceptarlo antes, cuando Manfredi va a poner llave en el portón, esta víctima sube por una escalera a la terraza y se desliza por un poste de luz. También la división criminalística ha tomado el relato, y ha hecho todo lo referente a la planimetría, fotografía del lugar, y donde la fiscal ha podido apreciar también el relato del hecho de esa otra víctima con respecto a la actuación de Manfredi. Estamos a la espera de la resolución de la Cámara de Apelaciones, recordemos que el abogado defensor habría apelado a la prisión preventiva, hemos concluido, se ha realizado la audiencia, estamos a la espera de la Cámara de Apelaciones, y confiando que vamos a sentar un precedente más importante para la justicia de nuestra provincia, y vamos a aplicar los pactos y tratados internacionales para proteger a todas las víctimas y llevar a la voz de las víctimas que solamente quieren que se haga justicia con referente a este caso tan avellante.